No, lamentablemente el proceso termina de una manera en la que ninguno se imaginó. Creo que habíamos mejorado mucho en todo este tiempo y en el sudamericano cometimos errores que nos costaron caros. Y nada, al final tratamos de sacar lo positivo, de seguir hacia adelante, levantar la cabeza para que nos pueda ayudar cada uno de nuestras carreras. Yo creo que es impotencia, es dolor, pena. Yo creo que teníamos todos mucha ilusión por lo que habíamos mejorado, por lo que el grupo se había planteado. Y lamentablemente las cosas no resultan, entonces no teníamos de otra manera que tomarlas. No sé si un aterrizaje ni darnos cuenta de dónde estamos. Yo creo que teníamos un equipo como para poder hacer buenas cosas, pero lamentablemente Uruguay y Colombia fueron equipos que nos pasaron por encima. Y nada, tenemos que aprender sobre eso. La verdad es que los mismos técnicos yo creo que tenían propósitos de juego algo parecidos. El profesor Mario era muy de ir hacia adelante, quizás después con el profesor Claudio las cosas no resultan. Ahora había una gran mejora y lamentablemente las cosas no resultan. Entonces la verdad es que no te diría que hubo muchos cambios, porque el sistema de entrenamiento siempre fue el 100% de entrega, siempre fue 100% profesionalismo. Y si las cosas no resultaron, bueno, no tenemos explicación. Gracias. Gracias.